Hola que tal espero que se encuentren muy bien se acuerdan de esta servilleta que les dije que si querían les enseñaba cómo usar la aguja maravilla o la aguja pica pica para quienes aún no saben me dijeron ustedes que si yo no sé mucho de esta aguja pero creo que lo con lo que sé puedes hacer tus bordados mira en este cotorro la hice aquí y acá y en el pan pues en los huesos bueno para esta aguja vamos a necesitar nuestro lienzo que vayamos a bordar en este caso voy a bordar las uvas las uvas el hilo este es hilo cristal puedes usar hilo perlé también nuestro bastidor nuestras tijeras y la mentada aguja yo no sé si realmente se llame aguja pica pica o aguja maravilla bueno pero vamos a usarla mira esta es y vale 10 pesos bien barata bueno vamos a ver cómo se usa para usar la aguja maravilla vamos a poner nuestro bastidor hay dos maneras de utilizarla la primera por ejemplo aquí en el pan de muerto de los huesos aquí están los huesos yo la yo puse mi bastidor así como esto para que me diera este efecto plano pero si tú quieres que este efecto plano quede en la parte de atrás o sea del revés acá y que este efecto como alzado quede hacia adelante entonces vamos a poner nuestro bastidor al revés que hicimos esto al poner el bastidor al revés y bordar por acá por la parte de abajo el efecto nos va a quedar así en el derecho así es como nos va a quedar mira abombado o abultado mira aquí esto fue más más largo que el de aquí y esto se trabajó como es aquí está el lado del revés entonces por aquí puse el bastidor así y por aquí fue picando para que el lado del derecho quedara así en el pan lo hice al contrario lo puse como va al derecho y entonces esto que quedó del perico así abultado me quedó por el lado del revés pero yo lo hice así para que en el pan no se viera muy esponjado de los huesos bueno pero es ya eso es de la manera que tú quieras poner tu bastidor bueno mira yo ahorita lo voy a poner del lado del revés para que tú veas lo abultado que va a quedar por la parte del derecho ponemos nuestro bastidor al revés así y si tu diseño no se ve muy bien podemos remarcarlo bueno mira aquí más o menos se alcanzan a apreciar los contornos pero para mayor seguridad o para que tú te guíes mejor puedes remarcarlo como lo hice con aquí con esta con esta uva ahora vamos a trabajar con la aguja así mira la aguja tiene una ranura en la parte de aquí en una de las partes en la parte superior vamos a llamarle esta ranura por la parte de atrás o de abajo no tiene nada ahora acá en este extremo tiene tres orificios aquí 1 2 y 3 y tiene este piquito este piquito tú lo puedes poner en el segundo o en el tercer orificio dependiendo el largo que quieras de él de los estambres bueno ahí está el segundo y el tercero pero yo lo quiero trabajar en el primero aquí va a ser el largo de la del estambre pequeño mediano y más más largo ahora acá está la punta de la aguja donde tiene el ojo aquí está el ojo de la aguja mira vamos a ensartarla así voy a usar este color y el otro de la uva para con este voy a hacer el contorno voy a primero a delinear el contorno que vamos a hacer entonces vamos a ensartar nuestra aguja así por la parte de aquí donde está la ranura y aquí por abajo vamos a meter nuestra hebra aquí y ahora aquí pasamos por él por enfrente del ojo y vamos a ensartar nuestra aguja bueno le ensarto con calmita ya ensarte la aguja mira y la hebra quedó así ahora vamos a sostener esta hebra de la punta y vamos a darle un jalón bueno más bien acá dale un jalón y ahora otro hacia abajo la hebra nos tiene que entrar aquí en la ranura aquí jalamos sin que se nos vaya a zafar acá y ya quedó mira ya quedó la hebra adentro de la ranura esta esta de aquí yo te recomiendo que cuando vayas a bordar uses la bolita o la bola de de y lo que quieras que no estés cortando las hebras mira ya ya la tengo ensartada y ahora vamos a empezar a abordar vamos a empezar primero con el contorno vamos a darle todo a toda la vuelta al contorno pero vamos a primero a meter esta hebra que nos pase acá abajo agarramos vamos a jalarle tantito metemos aquí y vamos a jalarle y vamos a jalarle y vamos a jalarle y vamos a jalarle esa es acá abajo ahí ya la tenemos por abajo y ahora con la parte que está bueno eso ya no te lo dije antes aquí con esta parte de la aguja que está como medio rebanada ya viste por abajo está alargada y aquí como que le falta un pedacito así vamos a trabajar con nuestra aguja con esto hacia arriba y la vamos a ir metiendo medio inclinada en el contorno no derecha no así sino medio inclinada por todo el contorno sacamos y enseguida volvemos a meter sacamos y metemos al estar metiendo así tan pegada la aguja va a quedar muy muy junto en las líneas como en esto del cotor así mira así yo en el pan la hice más separada fui metiendo y separando más la aguja para que no me quedara tan tupido los huesos eso ya es decisión tuya como quieras trabajarla tuya o tuyo porque también hay caballeros que ven los vídeos bueno y seguimos todo el contorno mira aquí quedó un poquito más alargada lo único que hago es jalarla esa fue la que me quedó muy alargada y jalo acá arriba jalo la hebra ahí y sigo y aquí estoy en el contorno ya esto es todo lo de que quiero con este color entonces aquí le doy una más hacia atrás y acá por la parte de atrás o de abajo voy a jalar un poquito aquí la hebra mira aquí y le corto ya saco mi aguja mira y aquí ya quedaron estas hebras estas hebras las podemos recortar y aquí ya quedó el contorno ahora la vuelvo a ensartar para rellenar con el otro tono para ensartar la aguja acuérdate primero vamos a ensartar por abajo de donde está la ranura aquí está la ranura metemos por aquí sacamos y luego por encima metemos nuestra hebra por el ojo y nos quedan las dos hebras hacia abajo mira acá y acá de este lado y simplemente vamos a jalar para que entre en la ranura de un lado y del otro con cuidado de no zafar la hebra de la punta ahí está ya aquí le voy a cortar tanto de la punta porque quedó medio separada las hebras y ya y vamos a hacer lo mismo si el contorno bueno el diseño fuera más grande con calmita tú puedes irle haciendo todo todo alrededor hasta que vaya cerrando o si quieres después del contorno puedes hacer una parte terminar la parte y seguirte con lo que falta pero como este diseño de la uva es pequeño pues lo más conveniente es así como los seguir todo esta línea toda esta línea toda esta línea e ir cerrando bueno vamos aquí entonces aquí meto mi aguja y por la parte de atrás jalo mi hebrita esta hebra ahí esa hebra ya sabes que la vamos a cortar al final y ya seguimos seguimos igual metiendo y sacando metiendo y sacando seguir el contorno bueno así voy a seguir todo el contorno hasta llegar acá otra vez a donde inicié con este color ya llegué a donde inicié con este segundo color mira ahí y ahora seguimos igual todo el contorno más meter y sacar meter y sacar si quieres dejar más espacio mira cuando te pase esto así que ves que no está clavando o no se está quedando la hebra lo único que tienes que hacer es sacar tu aguja y jalar la hebra de aquí arriba para que no quede floja esta hebrota y ya ya quedó y ya seguimos meter la aguja y ya hasta el tope meter la aguja y en el tope y no sacarla mucho no sacarla así porque si tú la vas a jalar hacia arriba lo que estás haciendo vas a sacar las hebras que ya estaban fijas aquí ahí medio sacarla nada más y volverla a meter bueno si sacarla completamente de la tela mira aquí aquí la tengo y la vuelvo a meter la saco y la vuelvo a meter la saco y la vuelvo a meter y así voy a seguir a veces pasa que tú estás bien entretenida así mira pica y pica y ves que no que la hebra se sale dices ahora que pasa sigues y sigues y nada lo que pasa aquí es que la hebra se sale del de la ranura y por eso no puedes no queda la hebra fija en la tela lo único que tienes que hacer es volverla a acomodar le jalamos un poco acá para que se pueda acomodar y ya le jalamos le jalamos hasta que vuelva a agarrar que vuelva a entrar a su carrel ahí mira ya ya entró y ahora pues aquí solamente jalamos la hebra para que nos quede para que nos quede la aguja ahí cerca de la tela ahí y ya hay que estar checando también eso que la hebra está en el carrel mira ya le di unas cuantas vueltas y vamos a ver cómo queda por la parte del derecho si por alguna razón vas a dejar pendiente tu bordado lo que puedes hacer nada más es darle el jalón y ya dejamos nuestra aguja pendiente mira cómo vamos por la parte de acá enfrente esta hebrita salió de más pero esa no importa al rato la vamos a recortar bueno y vamos a seguirle entonces y para retomar otra vez pues jalamos la hebra por la parte de arriba jalamos jalamos hasta acá hasta que ya la aguja queda al ras de la tela más bien la hebra ya no tenemos la hebra tan larga y seguimos seguimos mira lo que me falta para terminar de rellenar y sigo recuerda que no se te debe de salir del carril para evitar que se te salga puedes de vez en cuando darle un un jaloncito hacia atrás a la hebra para que no se salga porque si se sale del carril la hebra no va a quedar fija en la tela mira bueno ahí te vas a dar cuenta cuando se te salga del carril porque no queda queda flojota la hebra pues aquí ya terminé ya terminé de rellenarla ahora por la parte de abajo sin sacar la aguja jalo la hebrita jalo la hebra y la corto y ya saco la aguja aquí quedó la aguja ensartada es como nos quedó nuestra uva ya quitamos el bastidor esto fue por la parte de atrás que a mí me gusta más como queda la parte de atrás del revés así fue como bordé los huesos del del pan así mira y aquí pues así fue como quedan los el derecho la parte delantera ahora esta hebra simplemente la recortamos al ras de las que ya tenemos esta que también salió acá pues también la recortamos la recortamos al ras y así es como queda nuestra uva esto fue con la el número el orificio ¿sabes dónde perdí la aguja? acá está en el primer orificio acá abajo aquí fue el largo de las hebras como quedaron mira ahora voy a hacer otra uva igual que hice esto el mismo procedimiento pero con el con el piquito hasta acá es decir voy a sacar apachurro apachurro esto y jalo hacia afuera hacia afuera el piquito hasta el primer o último orificio lo tenía aquí ahora lo recorrí hasta acá con esta ranura hacia arriba hacia arriba vamos metiendo en el contorno echa la hebra para atrás y ya seguimos en el contorno bordando contornos es igual meter la aguja hasta el tope la sacamos y otra vez no hay que sacarla hasta arriba porque nos quedaría la hebra o se nos saldrían los puntos que ya están fijos en la tela ahí sigo es el mismo procedimiento que hice con la primer uva bueno y así voy a terminar y luego le cambio el color para que ya te la mostre terminada y veas la diferencia de entretenerla en lo en el primero y en el último de los orificios si quieres hacer un poquito más separado el bordado sacas la aguja no hasta arriba que no salga completamente hasta arriba y la recorres un poquito más sacas la aguja y la recorres para que no quede tan pegado el bordado y aquí ya es lo último la meto y por acá atrás corto la hebra por acá abajo jalo la hebra y corto ya saco la aguja y ve deja quitar los aros los aros ya esta hebra larga pues la cortamos al nivel de las otras ahí mira y así es como quedó ve a ver si se alcanza a apreciar poniéndolo así como queda de largo en el último orificio del primero este fue el primero y este fue el último queda más largo las hebras mira de frente a ver como le haré para que lo aprecien mejor y tú decidas en qué posición poner la aguja mira primer orificio donde está la aguja es esta primer orificio aquí este es el resultado último orificio este es el resultado ya no tiene caso que lo ponga en medio y te muestre como queda en medio queda un poco más corto que este y un poco más largo que el primero así es como queda tus bordados ahora tú decides si quieres que por la parte del derecho queden así o queden así a mí me gusta más esto para el derecho que fue lo que hice en el pan de muerto vuelvo a insistir bueno pues esto es lo que yo sé de la aguja mágica no sé si realmente se llame mágica o pica pica pero esto es lo que sé y con gusto te lo comparto mira y antes de que te animes a hacerlo en tu diseño te aconsejo que con un en un pedazo de tela que no te sirva o en tu muestrario practiques primero haces un círculo un cuadro lo que tú quieras y practicas practicas hasta que veas que ya más o menos te sale porque a veces nos quedan unas hebras más arriba y que las otras pero primero hay que practicar y si te queda en el caso por ejemplo una hebra más arriba por decir vamos a jalar esta ahí no se puede jalar mira quedó bien firme no se puede jalar bueno por decir que esta te queda hacia arriba lo único que hacemos es recortarla recortarlas y ya te quedan al parejo de las otras o por la parte de atrás si también te queda más larga por ejemplo aquí mira ahí pues simplemente la recortamos al parejo bueno ahora sí eso ya es todo mira aquí ya queda el hoyo de lo que le jale bueno esto ya es todo y si te sirve este video pues le das al dedín y si no pues te mando muchos besitos y si no no te salgas Gracias por ver el video.